Hola, gracias por acompañarme en un martes más de Tanato Tips. Nuestro tema de este martes es la muerte de un hermano o de una hermana. Este tema suele pasar un poco, no desapercibido, pero sí minimizado por el resto de la gente. Porque cuando se encuentran con alguien que perdió un hermano o una hermana, enseguida le preguntan, ¿y tus papás cómo están? Dando por hecho que la pérdida de los padres es más significativa o importante que lo que tú estás sintiendo. Y la verdad es que perder a un hermano o una hermana es muy inhabilitante. Cambia toda la dinámica familiar. Si ese hermano vivía en casa todavía contigo o inclusive si ya estaba independiente y vivía aparte. Pareciera siempre que el hermano que muere era el mejor hijo, el más perfecto, el más cariñoso. Y los hermanos viven un doble duelo. La pérdida de su hermano, pero además la ausencia emocional de sus padres por el dolor que tienen. Nosotros debemos de recordar que como hermanos siempre tenemos pleitos. La relación de hermanos es muy ambivalente. Te amas, te adoras, te diviertes, juegas juntos, pero también compites y peleas. Compites por la atención de mamá, el cariño de papá y los mimos de la abuela. Y entonces cuando alguien muere, tú te recriminas todo lo que hiciste y empiezas a recordar la historia desde todo lo que tú crees que hiciste mal. Y acuérdense que la historia siempre es de dos. Tú hiciste lo mejor que pudiste con esas circunstancias. Y desde darle una relación normal de hermanos y los hermanos pelean. Eso es parte de la vida, porque hay una convivencia muy extrema. Hermanos que no pelean es porque realmente no están juntos. Entonces recordar a la persona de una manera realista. Él o ella no eran perfectos. Tú tampoco lo eras. Entonces no te juzgues. Pero sí agradece el tiempo que tuvieron y trata de extraer significado de las cosas que te quiso enseñar. Cuando muere un hermano mayor, entonces el mundo para nosotros cambia. Porque él ya estaba aquí cuando nosotros llegamos. Y es un mundo nuevo que no conocíamos sin él en él. Pero ahora, si es un hermano menor, sentimos esta responsabilidad que nos han inculcado siempre los padres de cuida a tu hermanito, te lo encargo. Y piensas que debiste de haberlo cuidado mejor. Repítete que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. Pero proponte que a partir de ahora todo lo que hagas será un, dos, tres por mí y por ti, hermano. Si tú no te graduaste, yo sí me voy a graduar y va a ser como si lo hiciéramos los dos. Si tú no te casaste o no tuviste una novia, lo haré yo y seré en nombre de los dos. Siempre honrando tu memoria, haciendo lo que a ti te hubiera gustado, recordando todo lo que me enseñaste con tu vida y con tu muerte. Aquí van algunos tips que les pueden servir si ustedes están viviendo el triste duelo de la muerte de un hermano o una hermana. Uno, no pienses que tus padres estarían sufriendo menos si el que hubiera muerto eres tú. Siempre esa idea y ese fantasma cruza por la mente. Les digo, parece que el que murió era el perfecto. Tú eres perfecto también y nunca eres demasiado grande para caber en los brazos de tu padre o de tu madre y pedir consuelo. Aunque los veas muy tristes y muy rotos, siguen siendo papás y el poder ayudarte les dará un motivo. Dos, recuerda todos los buenos momentos y las oportunidades compartidas con tu hermano. Todas las risas, los juegos son tesoros. Ninguno de esos recuerdos puede ahora lastimarte. Están ahí grabados en tu memoria para siempre. Tres, busca inmortalizar a tu hermano o a tu hermana escribiendo de él, haciendo un álbum especial, un video con cosas que tengas de él, recordándolo para que algún día tú también a tus propios hijos les puedas hablar de ese tío o esa tía que a lo mejor no conocieron pero que fue tan importante en tu vida. Les recomiendo desde luego escribir una carta donde se despidan correctamente de él porque dependiendo las circunstancias de la muerte a veces esto no es posible. Le digan todo lo que sienten por él en presente. La muerte acaba con la vida de una persona pero no con lo que sentimos por ella. Perdónenlo, pidan perdón y finalmente que lo que quede a flote siempre sea el inmenso amor y el privilegio de haberse conocido. Tengan una línea de conducta recta, honren la memoria de su hermano o de su hermana, no pues tirándose a la depresión, a la flojera, abandonando su carrera, que siempre en la misma oración donde esté el nombre de su hermano o su hermana haya puras palabras que lo enaltezcan y que les recuerden a ustedes la fortuna de haberlo tenido. Gracias por acompañarme y si les gustan estos Tanato Tips por favor compartanlos. Vamos a seguir creciendo esta red de apoyo y vamos a continuar con estas pequeñas cápsulas que han resultado ser clases de tanatología también, actualización para algunos colegas y un pensamiento positivo para personas que aunque no estén viviendo ese duelo siempre están buscando tener una actitud de sí ante la vida bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias. 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 Gracias.